Acá y Allá Estudios ¿A qué le deben el éxito? Pues yo pienso que es más que nada la disciplina El tratar de no cambiar el estilo, sacar los corridos, sacar canciones Lo que nos sale a nosotros es natural, nos gusta Pienso que mis primos también y mi compa Cristóbal Comparten igual el mismo sabor, el mismo gusto por la música ¿Cuántos años tiene la agrupación, Pablo? 17 años a menos Yo no he sabido de que la agrupación entre en polémicas, que se separaron ¿Cómo manejan eso? A veces que a lo mejor no compartimos los mismos pensamientos Pero no por eso vas a salir peleado o vas a deshacer el grupo Reunión hace la fuerza, venga La verdad Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos Con su compa Oz Este podcast es original de Kaya Studios Saludo en los controles al pendejísimo el Piripitushi Y a mi compa Paul y a Ramoncito que está detrás de la cámara ¿Qué dice Ramoncito? Vamos hijo de la chingada Ples, quiero invitarlos a que vayan a ver el podcast del Ramoncito La neta está muy muy chingón Seguramente te ríes, seguramente agarras una cura con el Ramoncito Y para los que no saben de qué estoy hablando Ramoncito es un niño que tiene síndrome Down Y le abrimos su podcast Y la neta seguramente agarras un curón Quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos y México Que descargan nuestros podcast en todas las plataformas digitales Spotify, Amazon Music, Google Music, YouTube Y todas las plataformas digitales Muchas gracias, un saludo especialmente a la gente de Los Ángeles, California Que de ahí es la mayor parte de nuestros oyentes de Los Ángeles, California Pero bueno, para empezar Quiero darle la bienvenida a uno de los máximos exponentes del regional mexicano Yo así lo digo porque yo me considero fan de estas personas De la agrupación Chingoncísimo para el acordeón La neta, ustedes ya lo habían visto en la miniatura Estoy hablando de mi compa Pavel Moreno ¿Qué dice mi viejón? Muchísimas gracias por cumplirlo ahí Muchísimas gracias ahí No hombre viejón, es que para mí es un honor tener gente talentosa aquí delante de mí Y a veces me quedo sin palabras No, 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 pues es que lo que pasa viejo Que también usted está haciendo un magnífico trabajo Lo felicito Muchas gracias Ya ha visto varios videos suyos y Que bueno, ahí la llevamos Ahí vamos poco a poquito Entonces compa Pavel, sea bienvenido A un podcast más de Acá Entrenos Con el compa Os Acá Entrenos Con el Os ¿Qué dice compa Pavel? Aquí andamos a ti Le comentaba que no está pelada yo estar aquí O sea, tengo un rollo de que Lo comentaba en podcast pasados Que para mí compa, a veces estoy cumpliendo un sueño Pues sí Y estoy chambeando Es lo mejor Porque yo los escuchaba a ustedes desde morro pues Desde la secundaria Y a grandes personalidades que han estado aquí también Yo los escuchaba Y a veces no puedo creer yo compa que estén aquí No, no, viejo Pues es un honor que me digas eso Y mi respeto para ti He visto Ya como te lo comenté la otra vez El trabajo que lo está haciendo es magnífico viejo Y échale ganas Sí, aquí Sí, me diste unas buenas palabras Que me hiciste referencia con otra persona Que dijiste Mira, esta persona estaba así Y ya ves ahorita Exactamente Entonces, pues aquí seguimos echándole ganas Le metemos mucho corazón Muchas ganas Muchas buenas vibras Y luego te gusta Y luego me gusta Esta es la oficina Esta es la oficina Y siento que por ahí va Es como si yo te dijera la música Sí ¿Me permite hablarle de tú? ¿Tu tiarno? No, tú Tú pues viejo Pues tu tiarno pues Porque somos amigos Chabalones Chabalones Sí, sí, sí Me imagino que tú también disfrutas mucho el trabajo Claro, claro La verdad que sí O sea Pues a mí el trabajo la verdad que me ha dado muchas cosas Este Pues es una satisfacción muy grande Cuando tú tienes una meta En lograr algo Y más cuando tú haces las cosas que te gustan Porque a lo mejor lo puedes hacer Por a lo mejor Ganar económicamente más dinero No sé Ganar algo más No sé Pero ya si lo haces tú por Porque te gusta Y porque tú dices Es que lo que pasa Que disfruto lo que hago Y como disfruto lo que hago Y veo que la gente me está apoyando Pues más le vamos a echar ¿Lo sigues disfrutando cada vez que te subas al escenario? La neta que sí La verdad que sí O sea hablando como camarada Sí, sí, sí Claro, claro La neta que sí Qué chingón Obviamente hay tocadas buenas Hay tocadas malas Hay experiencias buenas como todo ¿No? Mira Hay veces que está uno pues Desvelado Claro Mal comido ¿Verdad? Este No puede En mi caso a veces que yo no puedo dormir muy bien Porque ya traigo yo el relojito Que me desvelo Me acuesto a las 3, 4 de la mañana Y a las 6, 7 Ya estamos arriba Porque ya estamos acostumbrados así En cuestión de que andamos de arriba para abajo Tenemos que agarrar un vuelo Hay veces que ni se duerme En el caso de nosotros A veces terminamos la tocada Vamos al aeropuerto Y vámonos Y viajar A nosotros nos gusta Terminando Venirse para su casa Venirse a Culiacán Aunque estés 2, 3 días aquí Pero esos 3 días los disfrutas mucho Sí, sí, sí Claro, Estados Unidos Es un país maravilloso también ¿Verdad? Porque nos ha dado mucho trabajo A mí Y a muchas agrupaciones ¿Verdad? De Pues De De General Mexicano Y es un país que también nosotros disfrutamos Pero no hay No hay como Como la tierra de uno Sí, sí, sí A huevo No hay como Y los frijolitos son muy buenos Y los taquitos de carne asada Y como la La comida Te iba a decir O sea Me imagino que después de una gira De varios meses Llegar a Culiacán Y probar tu gastronomía Siento que Ha de ser ¿Qué es lo primero que pruebas cuando regreso? La neta Voy a los tacos Los tacos de carne asada Viene un video que te gusta oír mucho Al Acá una vez que llevaste la Gilbertona Al Palayo ¿Cómo se llama? Que está ahí por la Central Caminera Ah Está contra esquina de la Central Caminera Donde está el Hospital Ángel Ah Sí, sí, sí El compa Layo El compa Layo Ahí voy a veces Ahí me gustan los desayunos Sí Vi una vez que llevaste en un video A la Gilbertona Sí, sí, sí Y probaron un platillo de chicharrones Hijo de su chingama Cómo se me antojó esa madre Sí, la neta que sí Está muy bueno Y es que Culiacán La verdad Nadie me lo va a dejar Mentir Que la comida está Sabrosa compa Porque Yo he traído invitados De Del norte Del más que nosotros Y del sur Entonces Se quedan encantados Compa Con la comida Pero luego Luego nos juzgan Por ser tan presumidos De presumir la gastronomía Pero es que es cierto Pues Pues que ¿Qué hacemos nosotros? Mira Tú vas a A Chiapas A mí me ha tocado estar en Chiapas Pollos Estilo Sinaloa Mariscos Estilo Sinaloa Vas a Tijuana Igual Ves Pollos Estilo Sinaloa O sea Es un ejemplo que te doy Que representa a Sinaloa Oye wey Y esa madre se da mucho En los músicos también Aunque no sean de Culiacán Ellos dicen que son de Culiacán Que son de Sinaloa No conocen a lo mejor Tijuana Y son de Sinaloa No pero pues Es lo que Es lo que les funciona Y les vende Exactamente Pero hay talentos Muchísimas En Michoacán Compa En Jalisco Sonora Ya ves Sí, sí, sí Ahorita Sonora Está Compa Karim Y muchas agrupaciones Sí, sí O sea En muchas partes Hay Desde ¿Cuándo empezaste tú Pavel A este rol De la acordeón? Yo empecé A la edad de 8 años Mis padres me lo regalaron De Navidad Un acordeón chiquito ¿De teclas? De teclas Yo por eso De ahí agarré yo El rol de teclas Desde un principio Y este Y también lo doy Un poquito El de botones Ya hace poco Siempre he tenido Un acordeón así De botones Pero le doy Más poco Entonces Así empecé A los 8 años Jugando Y ya después Pues me regalaron Otro acordeón más A los 3, 4 años más A los ya que tenía Que 11, 12 años Me regalaron Este Otro acordeón más grande Y así me fui Fugeando con la música Ahí a puro oído Fui un ratito A la escuela de música A Lemuas Si me sirvió Pero yo ya Cuando fui Yo ya Le daba Pues era nomás Para más o menos Reafirmarle Oye pero que chingón Que O sea Tus papás En vez de Pues otras cosas Ahora con el tema De los papás actuales Que van y le dan Un iPad A los niños Van y le dan un celular Les dan un acordeón Y salió algo muy bueno De ahí Por decir Yo me acuerdo Que mi papá Le prohibía A mi mamá Comprarme a mí Juguetes violentos En este caso Juegos violentos Me gustan las tonadas Me gustan las letras No es que he corrido Los de antes Que se arrancaron Los caballos Que caballos Patas blancas Los caballos que corrieron Si 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 Muy bonitos corridos De este Si le digo papá Pero pues la música Ha venido evolucionando Y eso es lo que a mí Me ha tocado ¿Me explico? Si así es Incluso a los morros De ahora Pues los corridos tumbados Y es cosa que a mí No me gusta Pero Pero mi papá No me ha dejado Pues yo pienso que son Pues si eso son modas ¿No? Si claro Porque Pues yo me acuerdo Que en los corridos En aquel tiempo Yo En cuestiones de corridos Pues es que se escuchaba Chalino Estoy hablando En 1992 1993 Cuando yo tenía La edad de Que será 10 años Que yo ya tengo Más o menos Uso de razón De los corridos Ya en el 92 93 Ya que se escuchaba Chalino Los incomparables En cuestión de los Narcocorridos Pues los incomparables De Tijuana Eran unos corridones El número uno César Fonseca Todos esos corridones Que bárbaros Lombardo Higuera A mí me tocó Escuchar que mi papá Escuchaba Tenía caseta Lombardo Y también cantaba El muro de la muerte Un corridazo Que de unas personas Que se accidentaron Lamentablemente Tres hermanos En una rancha Ayer Unos corridones ¿Cuántos años Tienen? Acabo de cumplir 40 años Gracias a Dios Es que mi papá Nosotros somos De Tierra Blanca Y Y mi papá Y mi nana Me acuerdo Y platican Yo escucho Que antes Era la cuna De grandes personalidades Del narcotráfico Y que le tocaba Ver Enfrente de la casa Nosotros Este Murió un personaje Muy conocido Que le decían El culiche Ah ok Enfrentito de la casa Nosotros Nosotros estábamos Me acuerdo Este Ahí Era la madrugada Pero estábamos Durmiendo Muy mentado Yo recuerdo Vagamente Cuando pasó Todas esas barranchas Que se escucharon Unos disparos Ahí Pero el señor Pasaba En una En una cuatrimoto Con la banda Un caballo Con la banda Tocando ahí En los tiempos De oro De Tierra Blanca Si Todavía eran Si Por ahí Me decía Mi papá También Mi abuela Me dijo No Yo ahí Veía pasar A la avenada En una camionetona En un 85 Para todos Los que nos gustan Las forres Ahí La avenadona Pasaba en un 84 85 86 O sea Estrenaba carros La señora Camionetonas Con los faritos Me platica Mi abuela No Dice Yo la veía En unas camionetonas Machines Ahí por la secta Por ahí Todo machín Que llegó Todas las personas Que es de Tierra Blanca No me voy a dejar mentir Las que Las que han vivido Ahí en Tierra Blanca Y que son Ya Ahorita ya hay muchos viejones Ya en Tierra Blanca Ya hay mucha gente grande Pero Muy bonito Tierra Blanca Y también Es muy sonado En corridos Tierra Blanca Sí Sí No Sí La neta Qué chingón Tú eres de ahí De Tierra Blanca Sí Ahí Este Yo nací aquí en Culiacán Y toda la vida Viví en Ahí en Tierra Blanca Y la Gilbertona ¿Dónde salió? Pues quién sabe Porque salió del infierno Saludos para la vieja Que la queremos mucho Fíjate que yo Tú ya ves que él Pues es hombre Pero yo la veo como Como señora Yo la veo también Como una señora La neta Y yo Yo no sé Yo la veo como señora Yo también Pocas veces me acuerdo Por las tonteras Como una persona Como un chavo Desde ¿Qué será? 17, 18 A veces canta canciones De puras babosadas Por decirles un ejemplo Este viejo A su edad O sea A mí se me hace Algo increíble Porque yo no había conocido Una persona de su edad La verdad He tenido Mis abuelos Cuando estaba mi abuelo Que estaba mucho Mucho Más joven Más joven Que Gilberto Me acuerdo Era una persona renegada Con todo respeto Lo digo Pero o sea Ya mayor Pues y todo Y he conocido Tías Tíos Que ya están mayores Y no O sea No sé No son así Pues Y este viejo Saca tonteras Y mucha gente Piensa que es actuado Y no O sea No sé Se le ve la naturalidad Se le ve Mucha gente Pero a poco Así es Y así es que Si se enoja Usted no se agüiten Si los manda a la fregada No se agüiten En dos minutos Se le pasa O es una rocola Échale felicita Y ya Y sí Es rocola Y sigue la cura Sí a huevo Y no Y le vale verga Lo que tú opines Tú échale dinero Ey compa Te digo Si yo te contara Pero pues así es el viejo Es bocón Es renegado Y todo Y ahorita está de buenas Y ahorita está de malas ¿Cuántos años tiene? 86 años Y él dice Yo no me entiendo Yo no sé Por qué Porque me dijo Gilberto Porque eres tan cagazón Conmigo a veces Gilberto Le digo No estás tan cagazón Viejo Le dije No friegue Es que la neta No sé No me entiendo Ni yo mismo No sé por qué Está enojado Es que lo que hace falta Le digo Que te peguen una remangada Y ni modo que Es que le dio la menopausia Porque pues es hombre Pero así es Pero el viejo La verdad que Es buena onda Y es a toda madre Es de buen corazón Porque ayuda a gente Viejo Se ayuda a gente Tiene unas amistades Que son Que son muy humilditas Allá en los becos Donde se lleva Gilberton Y si les manda comida Otras amistades Me han comentado No Yo cuando Tuve esta muchacha O este chaval Que ya tienen Treinta Treinta y tantos años Gilberto me dio Para los pañales Porque mi marido No se hacía cargo O lo que sea Y Gilberto me ayudaba Y Es de muy buen corazón Sí La neta que sí Tiene su carácter y todo Pero Así A lo mejor mucha gente Se asusta con las groserías O a lo mejor No le gusta Pero Te voy a decir una cosa Viéndola Bien Y escuchándolo Y escuchándolo Detenidamente a Gilberto Muy a su manera Dice cosas muy ciertas Sí Sí Y sabe mucho Y sabe muchas cosas Sabe muchísimo Verdad Que es su manera Que es grosero Que es despotricador Pues sí Pero eso fue lo que le dio a él La fama La fama Sí Sí Yo lo empecé a grabar Hace qué Ocho años Siete años No recuerdo Y lo empecé a grabar De puro cotorreo Yo a mí A mí siempre me ha gustado ¿Me entiendes? Sí El cotorreo De esa manera Pues entonces Le empecé a grabar De puro cotorreo Y guardaba yo Los videos en YouTube Fui a ver que YouTube Antes no estaba Ni monetizado Ni nada ¿Entiendes? Sí Entonces Pues se fue dando Esto Sin querer queriendo Está como este amigo Está como este amigo que está aquí Mira El Ramón A toda madre La compañía de este chavalo ¿Quién es el que se llama con él? Todos Todos nos llamamos machín con él ¿Verdad que lo miras como un hermano? Sobrino o algo Sí No lo miras como nomás un amigo Y lo procuras pues Ey el Ramón Ey el Ramoncito ¿Dónde anda? Te familiarizas Sí No Y este chavalo Es a tu mamá Le gusta machín comer Pero Ya está a dieta ¿A dieta? ¿Como? No Ya come pura lechuguita Ni que fuera conejo Díganle Ya sé No Qué bueno Sí Entonces Pues esto se dio Este Con el Gilberton Y la verdad que Pues es una Es una Satisfacción Mía Así lo puedo decir Con humildad Y con mucho respeto Sin 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 De ofender a nada Ni nadie Ni 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 echándome flores yo Ni nada Pero Si te fijas cuando Los primeros videos Andaba hasta descalzo el viejo Y con el pelo bien maltratado Sí Ahora fíjate en los videos de ahora Sí Todo lo que Todo lo que Y me imagino que Que te hay Yo ver críticas de que Ah nomás te aprovechas de él Ya sabes como la gente Entonces Pero mira Mucha gente A lo mejor critica Pero miran los videos Están al pendiente Y eso Eso es bueno Aparte que yo soy una persona Para empezar no me gustan los problemas ¿Verdad? Y este Y Y pues tampoco Hay que seguir el rollo A la gente que es problemática O si es una crítica Pues hay que agarrar el rollo Pues a lo mejor a esta gente No le gusta esto Voy a tratar de cambiar Un poquito Para entrar Nunca vas a estar en el gusto de la gente Eso jamás Nadie Nadie Ni las Ni grandes celebridades No, no Nadie ¿Me entiendes? Nunca vas a estar en el gusto de la gente Pero si es bueno Escuchar las críticas Y yo las tomo Pues en buen rollo No me da coraje Y mucha gente que Dice tantas barbaridades Que Digo yo Si supieran como están las cosas Si supieran que la cosa no es así Pero la gente Se va con la finda Como luego dicen ¿Cuántos años tiene la agrupación? Pablo Ya tiene alrededor de Pues el 2005 ¿Qué? 2005 2006 2005 ¿Qué será? Como 17 años Más o menos Más o menos Te pregunto porque Es una agrupación Que ya tiene Pues su Su trayectoria Y es una agrupación Que se ha sabido mantener Pero no es una agrupación Que Yo no he sabido De que la agrupación Entra en polémicas Que se salió fulano Que se separaron Que esto Que lo otro No, no, no ¿Cómo manejan eso? Pues mira Nos hemos Sabido Llevar Hay a veces Hay a veces Que a lo mejor No compartimos Los mismos pensamientos O las mismas ideas Pero no por eso Vas a salir peleado ¿Verdad? ¿Me entiendes? O vas a deshacer el grupo O lo que sea No, no O sea Y todo es para un bien Sí, claro Todo es para un bien A lo mejor A lo mejor yo veo las cosas Las cosas de una manera A lo mejor un compañero Las ve de otra manera O mis compañeros O yo Y un compañero no la ve Y a lo mejor Pues la mayoría Tiene razón ¿Verdad? Sí, sí Y muchas veces Hay que Bueno, pues hay que Por aquí En todo caso que no Pues entonces ya Ya hacemos Es un ejemplo Sí, sí, sí Yo digo por lo que Se está dando Se está viendo ahora En agrupaciones nuevas Que se separan Y que son agrupaciones Que se veían muy sólidas Y que dices tú La unión hace la fuerza Oiga La verdad Mi compa Entonces Este Yo Quiero mucho A mi compa Cristóbal Reyes La batería También lo miro como No es mi familia Lo miro como un primo mío también Este Carlos Moreno El del Bajo Eléctrico Es mi primo también Y también lo quiero mucho Y a mi primo Armando también Bajo sexto y primera voz Y también lo quiero mucho A mi primo Entonces Hay mucho aprecio De mi parte Y yo pienso que de ellos A mi también Y a lo mejor Hay veces que no se comparten Las mismas ideas Pero se llega siempre A una opción De optar Por hacer lo mejor Sí, crees que todo Se define en respeto Sí Sí, porque no nos Tampoco nos No nos llevamos De que Ey tú Pendejo Ey tú baboso No O sea Carrilla Lo evitamos Sí, una agrupación Sí, una agrupación Que está en la cuerda floja Ahí de De separarse Y te pido un consejo ¿Qué les dirías? Una agrupación Que tú ves sólida Yo primero Tengo Tengo que ver En el caso de ellos Yo les Yo les Recomendaría Que primero Tienen que ver ¿Qué tan Tanto les va a funcionar La separación Si ya tienen El proyecto Bien marcado Sí, sí, sí Que ya están Si ya tienes Un lugar Para que Que no te gane Con todo respeto Yo no lo digo Por ninguna No Pero muchas veces Te gana el ego De crecer mejor O alguien llega Y te dice Ey Vienes Pues si tú cantas Si tú haces esto Tú compones Tú haces todo Pues tú puedes hacerlo solo Probablemente Puede hacer ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero yo pienso Que si ya llegaste A una A un nivel Con tu grupo Porque pues es también Tanto como el que canta El que compone Es un cúmulo de cosas Porque no No todos tocan La misma Igual la batería O el bajo Cualquier cosita Y hay algo Que todo Es una química Se compone Se conjuga Todo Y es lo que hace Que funcione ¿Verdad? Porque si no Entonces Porque me imagino Que a ti también Te han de ver Yo he oído Comentarios Y Ey Haz tu grupo Y vas a ganar más Pues a lo mejor Sí Sí dicen O sí me han dicho O sí me han llegado A decir O comentar O que Dicen No pues que Este Que el de la fama Ahí es Eres tú Que es tú Pero no No, no, no O dicen No, muchas veces Me dice la gente No pues A ver ¿Quién es el bueno? Ah, yo quiero una foto Con el padre Porque es el bueno No Todos somos Sí, sí, sí Todos somos los buenos Tanto Cristóbal Como Carlos Como Armando Como todos ¿Por qué? Porque si Si nos llega a faltar Un Uno de nosotros Ya los alegres No se van a escuchar igual No, ya no ¿Me entiendes? ¿Y por qué crees que Haya sido tú El que más ha resaltado En la agrupación? Pues A lo mejor Es porque Pues A lo mejor Yo sé porque me muevo más A lo mejor O porque hablo A lo mejor Es que mucha gente Piensa que tú Eres la primera voz Mucha gente Mucha gente Sí piensa eso Piensa que tú Pero como estamos Tan acoplados Con Yo Armando Es una Es una cosa Tan chingona Es una fusión Muy buena Que desde el principio Nos acoplamos Y la verdad Mi primo Armando Canta Tiene una voz Que la verdad Que mi respeto Es muy afinado Sí, sí Muy afinado Mi primo Sí, o sea Yo hasta hace poco Supe que tú Eres la segunda ¿Cómo que es segunda voz? Sí, es segunda Yo soy Yo soy el que me riego más Así que Canijos Y acordeón Saludos para mis Compañeros Que los Aprecio Los quiero mucho No, excelente agrupación Yo siempre lo he dicho A leer de Barranco A mis primos A Carlos Armando A Cristóbal ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tienes algún referente Tú en el acordeón? Pues mira Yo Siempre escuché La música Desde niño De Carlos y José Los que es Carlos y José Los hermanos banda Los Intocables En el norte Los Caneros de Durango Saludos para ellos Los maestros Tanto Mi compa Pepe En paz descanse Mi compa Chuy Canero También Es una manera Muy peculiar La de tocar De su forma Chingona La verdad El bajo sexto A mí me gusta mucho Su voz Él antes era La segunda voz Era una voz muy bonita Y que a veces Si te fijas La voz de los Canelos Resaltaba un poquito Más la voz De Chuy Que de Pepe Ya en las primeras Grabaciones Estaban como parejonas Pero 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 Ya en las últimas Como que le subió Un poquito más Y también se escuchaba De una manera Muy Muy bien Mi compa Chuy Canelo Mi respeto Es viejón Te mando saludos Maestro Este Mi compa Alex Mi compa Alberto También La batería Bien Marcado Un estilo Muy Muy fregón Entonces yo Crecí con esa música Y de ahí traes tú La referencia Exactamente Que bueno Que chingón De este Ay que te iba a decir Respecto a lo de la Ahorita que dices Que el de la batería Tiene su función Este güey Tiene su función De este Pues que chingón Como se acoplan Y como dices tú Si falta una pieza de ahí No Ya los alerios Ya no son Ni mal Y que no No faltemos ni Nadie Si 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 Ni Cristóbal Ni mis primos Ni yo Si no Claro que no Porque así es la Es la fórmula Y a la gente le ha gustado Sí Entonces si así le ha gustado A la gente ¿Por qué? ¿Para qué moverle? ¿Por qué creerme yo Más que mis primos O que Cristóbal O al revés ¿Por qué creerse ellos Más que? No ¿Por qué? No Somos iguales Igualitos somos Los cuatro ¿Y por qué? Somos un equipo Y nos queremos mucho Y estamos Sólidos Estamos bien Bien sólidos Y también Claro Eso tiene que ver mucho Con mi hermano Aníbal Aníbal Moreno Este Él es el manager De nosotros Él es el que nos carga Taz 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 Tanto falta para irnos Vamos si vamos a tocar las nueve Hay que irnos a las siete y media Para hacer media hora Para estar a las ocho Una hora antes siempre Ey Luego esto Ey Eso cuenta mucho ¿Verdad? Sí, sí, sí Porque si él Hay mucha gente que no le gusta que lo manden No, no Pero pues Es cuando está el fracaso ¿Verdad? Porque tiene que haber Como todo Tiene que haber Una disciplina y una regla Sí, uno Porque ¿Cómo vas a hacer lo que tú quieras Y el otro lo que tú quieras? Por eso cuando Cuando vas a pastorear vacas Hay un Alguien la está pastoreando Va ahí el jinete Ahí arriba el caballo Checando bien Si no Las vacas van para Exactamente Y van los perros también Para que veas que es un equipo Y van ahí Uno, dos, tres perros Ahí También ahí Pero que los va a jinetear Saben que va el jinete Y checando el rollo Hay un piloto Sí, sí, sí Entonces Mi hermano Aníbal Ha sido Ha hecho un trabajo Pienso yo Ahí están los frutos De los del barranco ¿Verdad? Magnífico ¿Verdad? Que lo reconozco mucho Que Que pues Que a donde vamos Nunca gracias a Dios Hemos quedado mal Ningún empresario Puede decir No, los ales del barranco No vinieron O me quedaron mal O salimos mal Nosotros Para empezar No somos de problemas Y como tú me estabas comentando Ahorita Que no somos un grupo De polémicas Tratamos de evitar Los mitotes O los Dimizidiretes O Respetamos Sí, sí, sí Respetamos Yo en lo personal Respeto a todas Las agrupaciones Que están ahorita Y que han habido Aquí en Juliacán Y ahorita En todo En el ambiente artístico ¿Verdad? Este De todos los géneros Para mí Yo no tengo Ningún problema Con ellos Y respeto Y eso es muy bonito Respetar Para que Te respeten Y eso Pues Como dice Como dijo Benito Juárez El derecho El respeto A que no es la paz ¿Por qué no han pasado Los ales del barranco? Me imagino que han pasado Por una y mil cosas Una vez estábamos En una fiesta De Que te comentaba Allá afuera Y Y traías Una Traían ustedes Se bajaron De una suburbia Blanca Creo Yo soy muy mitotero ¿La suburbia Blanca Hace cuánto? No ya tiene rato 2007 Fue un regalo Ese carro ¿Ah sí? Fue un regalo Nos regalaron En Cuernavaca Esa camioneta Y yo por decir Yo veía Que sus camionetas En una fiesta Fíjate En una fiesta De esas mismas personas La traían rotulada Y después Ya no la traían rotulada Y yo le pregunté A usted Oiga ¿Por qué le quitó Esa madre? A lo mejor Usted no se acuerda Yo sí me acuerdo Y me dijo Porque Traer los carros Rotulados Es como traer Una bandera Y aquí van Exactamente Y corres Pues Corres peligro Pues porque hay gente O muchas veces A la persona Si vas a una fiesta privada Porque nos han dicho Oiga Nomás no traigan carros rotulados O lo que sea Entonces ¿Por qué? Porque a lo mejor Pues no sé A lo mejor hay gente Que le gusta esa agrupación Y estás en una parte Donde Donde a lo mejor Pueden entrar Gente que no es invitada Nomás puede ser ¿Verdad? Nomás puede ir a ver A la agrupación Exactamente O para que no vea Que hay mitote también Sí, 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 sí Claro Y se respeta Pues el cliente Ahora sí que el cliente Lo que pida Optamos 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 por eso Por quitarle los rótulos A aquella camioneta Sí, 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 sí Me acuerdo perfectamente Que traía el rótulo Y ya después Le quitó los rótulos Sí, sí Ahí la tenemos todavía Ahorita Hace ratito Soy una historia Ahí la tenemos guardadita La Suburban Sí Ah, fue un regalo Sí, un regalo En Cuernavaca En un trabajo Sí, hay una persona Que lamentablemente no está Pero fuimos ahí Y ahí nos hizo ese detallazo Qué chingón ¿Has estado en lugares? O sea, la música O los aledores del barranco ¿Te ha llevado a conocer gente? O estar en lugares Que nunca te imaginaste? Sí, sí, sí Pues, qué te puedo decir Hemos estado hace poquito Fuimos a Norte de Carolina Sur Carolina En aquellos estados Hemos estado en Nueva York Con mucha gente de Puebla Mucho público de Puebla Fíjate O sea, qué raro, ¿verdad? Sí, sí, sí Y hemos estado en Nueva York tocando Hemos estado Lo que es Texas Ya ves que el Tex-Mex Allá es lo fuerte La música del saxofón Los aledores del barranco Bendito sea Dios Dos mil personas Los lugares Se ponen bien De mil quinientas Dos mil Se ponen atracados Pavel, pero ¿Cuál ha sido La clave de los aledores? O sea, ¿a qué le deben El éxito Que han tenido? Pues yo pienso Que también eso Es más que nada La disciplina, ¿verdad? La disciplina Puede ser un factor Importante Este El tratar de No cambiar el estilo Sacar los corridos Sacar canciones Porque no nomás Los aledores del barranco Para que toda la gente A lo mejor Mucha gente No sabe Pero los aledores del barranco Nos gusta mucho también Las canciones De amor No muy baladas Pero sí Como tipo Canciones de antes Para la mujer O de desamor Pero canciones bonitas Lo que pasa Que los corridos Ahorita Pues es una Es una moda Que se vino Y se fue hasta arriba Los corridos Entonces No han pasado de moda Si te fijas No han pasado de moda Rumores Los rumores Que escuchas En la parte Donde tú Radicas Y tú lo expones ¿Verdad? Que muchas veces En las noticias No sale No sale ¿Por qué? Porque son rumores Locales Ah Se escucha Que fulano Mengano Pasó esto Así Así ¿El Culiacara? ¿Dónde te agarró? Estaba yo Yo estaba Con mi mamá Se me hace En Inter Blanca ¿Qué fue? Se escuchó ahí Yo estaba también En Inter Blanca Hijo de su chinga Madre Ahí por la ¿Cuál es la La Felipa Cabral? ¿La quinta? Sí La quinta La séptima ¿Dónde está Monarres? La séptima La séptima La séptima La séptima Ahí No hombre Hijo de su chinga Feo se puso Feo se puso Ese día Sí Se puso Se puso bueno Se puso bueno Se puso peso El kilo de cagada Pero bueno Los alegres Te iba a preguntar Ustedes van creando Te pregunto todo esto Porque a mí me gusta Que las personas Que están viendo Este podcast O lo están escuchando Se den cuenta Por lo O sea Sí pues se ven Muy bonitos Con trajes Arriba del escenario Y se ven muy frescos ¿Va? Pero siempre me ha gustado Como proyectar Por lo que pasa La agrupación Me imagino que has tenido momentos Que no te quieres El mismo sabor El mismo gusto Por la música Y también La verdad Yo amo lo que hago Mi trabajo Lo quiero mucho Yo hoy Porque disfruto Yo todos los días Te toco el acordeón Ya sea que esté En la casa Que sea que esté En el rancho Agarro la acordeón De botón Le doy poquito La acordeón De teclas Estudio Poquito Le doy Practico Aunque haya tocado Ayer Antier Entonces Me gusta mucho Lo que hago yo Y yo pienso Que los players También Y eso es lo que se debe Que tampoco No hay que quedarse Hay que sacar música Y tienes que seguir innovando Sí no Porque si te duermes En tus laureles Y te ha pegado Uno, dos, tres corridos Pues ya no hay pedo No, tienes Hay mucha competencia Y cada día va saliendo mal Y yo lo he dicho Todos los players Que salen ahorita La neta Yo no sé que tienen Pero todos son buenos Para ejecutar los instrumentos La verdad Fíjate que Y salud para todos Los compañeros músicos Una salud de parte De su papá del Moreno ¿Qué opinas De estos chavalos Del grupo Riedad Que ahorita anda No Tienen Tienen su Su estilo Y tocan sencillo O sea se podría decir Que son Música Es música De rancho Sí Es música ranchera Totalmente De rancho Y el El panterbélico Un saludo para mi compa Salud para ellos Que machinto que el acordeón Lo hace como quiere El acordeoncito Sí, sí, sí Tocan muy bien La verdad que sí Mi respeto para ellos Salud para ellos ¿Hasta qué grado De escuela tienes Pablo? Llegué Hasta profesional En agronomía No logré terminar Porque pues Sinceramente Me gustó la mala música Y la música me abrigó Es muy celoso Este trabajo La música Sí, sí, sí Te demanda mucho tiempo Para exactamente Y si volvieras a nacer Y te pudieran decir Ey, tienes el título aquí De lo que quieras O quieres ser músico Músico otra vez A pesar de los chingazos Que te han metido A pesar porque me ha dado Muchas satisfacciones La música He conocido grandes amigos Más que nada Este Muchos lugares Pues la gente Que te regalan Unas rosas Una La otra vez La otra vez Fui a No me recuerdo Si fue En North Carolina No me acuerdo Por ahí En esos lugares Me mandaron Las señoras Las muchachas Me mandaron flores O sea Con mucho respeto Pues me entiendes Eso es un halago Me entiendes Es un Es como decir La gente Pues se toma El tiempo Muchas veces Si la gente Trabaja Este Al día Lo que sea Hace el esfuerzo De comprar un boleto O de hacerte un regalo Porque nos han dado Que Cachuchas Que la gente Se quita hasta su sombrero Que Camisas Que lo que sea Pues me entiendes A veces uno No dimensiona No Pablo Hasta donde llega Su trabajo Su música Y te quedas Tu verga Hasta ya me escuchan Si Y La música Es alegría La verdad que si Y pues Es muy bonito Y me ha dado Muchas satisfacciones Como te vuelvo a decir Y Yo Si vuelvo a nacer Y me dicen Que quieres ser otra vez Ser músico Y que es lo mas difícil De ser músico Eh No estar con la familia No estar con la familia Si Eso Eso es lo mas Para mi eso es lo mas Canico Lo mas difícil Si me imagino Porque Pues obviamente Me imagino Que te ha tocado Estar tocando Los 24 Los días primero Me ha tocado Estar A veces en la sierra O a veces muy lejos De aquí El 24 de diciembre 25 de diciembre Si El año nuevo Eso esta cabrón O en el cumpleaños de uno Pero pues Ni modo O sea Así es la cosa Y estamos Para servir Y para divertir a la gente Y hay alegres Para rato todavía Si Dios quiere Dios nos lo permite Si Quien es el que compone Ahí en los alegres Mi primo Carlos Y su servidor también Pablo Moreno Que chingón Ustedes agarran Corridos de otras personas O solamente son También hemos agarrado Corridos Para mi eso Es bueno porque No seguir con el mismo O sea Estilo de corridos ¿Entiendes? Hace una variación Y hemos optado Por agarrarlo Es que tiene muy buenas Rolas La neta Una de las Más sonadas Ahorita con el TikTok No se les han hecho Virales varias Que es la de Somos un equipo Y la del chino piloto El chino piloto Saludos Mi compa chino piloto Ya lo invité al viejón Aquí al podcast Saludos Mi compa chino piloto Hace muchas obras Muy buenas de calidad La verdad que Mi respeto es para él La verdad Si 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 Y cuando compones ¿En qué te basas? ¿Cómo le haces? Pues Yo cuando compongo Primero que nada Saco la tonada A mí me gusta Como se me facilita más Abro el acordeón Y le busco una tonada Y ahí voy viendo Primero Voy viendo la tonada Y si Si yo lo voy a Hacer el corrido De encargo De regalo Lo que sea Pues me baso Como la persona Me acuerdo como la persona Lo que me platicó Lo que me dijo Y ahí voy Cuando le hacen un corrido A un personaje De este ámbito Que ya todos conocemos Desde Ahí es por mérito De ustedes O las personas Busca A la agrupación O como es el No pues Han sido a veces Este por mérito De nosotros Y pues mucho Mucho también Porque nos Lo mandan a hacer O sea Usted dice Ah pues vamos a sacar Yo acabo de sacar Una rola De Nodal Y Y andaba con el Problema este De Nodal Y J Balvin Ay que voy a sacar Una rola Y ahí la saqué Pero Eso Eso te quería preguntar Pues a veces Es por mérito De uno Si Pero tienes que pedir Me imagino Autorización En ciertos modos No Pues Lo digo porque Yo le pregunté Al tanque De código FN Le dije Oye Que robo con el ratón No pues no lo autorizaron Ah Ya sin palabras Si no pues claro Si la persona No quiere Que lo saquen Exactamente Para que va Experiencias En la sierra Hemos dormido Hasta en los arroyos Compa Hasta en los arroyos Como Porque a ver Porque pues Ahí está Ahí está La fiesta En un arroyo Ahí dormimos Han tocado En un arroyo Entonces Nos ha tocado Que una vez Estamos En una bola En una bola De pinos Había Muy grandes Y no Iban Y querían hacer Un baile Estábamos yo Armando Nomás Querían hacer Un baile Pero no Estaba Con la intemperie Pues entre Como entre 10 15 Chavalones Ahí Hicieron Una cabañita Y como Hacía mucho frío O sea Son las experiencias Que hiciste Acá Nijo O sea Estaba bonito Eso Porque hicieron Un cuartito En un ratito Para hacer el baile Y invitaban A todas las muchachas De ahí De los rayos Y se hizo El baile Se hizo el baile Eran como unas 6-7 bailadoras Nomás Pero todas las llevaban En helicóptero Y ustedes también Sí Qué chingón O sea Esas experiencias Donde Así es Te ha tocado estar Sí pues sí Me imagino que sí Ahí tocamos Todo como Unas veintitantas horas Ahí tocamos Venga tu madre Veintitantas horas ¿Ustedes solo O había otro grupo No más nosotros Yo y Armando Armando y yo Ah la madre Ingas a tu madre Son un puta León Y con el acordeón Bajeado Ah Tenías que Bajear eso Para que llenara Más Pues se escucha Más bonito O sea que Tienen los bajos Este acordeón Sí sí A mí Todas mis acordeones Les gusta Me gusta a mí Con bajo Porque hay gente Que se los quita Sí Acabamos de llegar De allá De este Para el sur Y a la persona Que nos contrató Después de que Tocamos con el sonido Le tocamos unas cancionitas Abajo del escenario Y Bajeándole Acá está Acá está Le gusta a la gente Sí le gusta A mucha gente A mucha gente le gusta Es que está chingón La neta ¿Y cómo aprendiste Tú a tocar el acordeón? Pues mira No sé A mí siempre me gustó Desde Morrillo Yo era el payaso De la casa Pues de la familia Y el que bailaba Y la fregada Y entonces Me gustaba siempre El sonidito Cuando ponían Los cassettes De mi papá O también me tocaban Los discos También los grandotes Y me gustaba a mí Y yo a veces La tele también Los miraba Y me llamó Mucho la atención Y cuando me regalaron La acordeón De volar Empecé a sacarle música Una musiquita así Que la de Martinillo Cosita Sencillo Pues yo De Morrillo Que la de las nieves O sea ¿Me entiendes? Y yo mismo Lo fui buscando Desde Niño Era un chingado Todo el día En la casa Que a veces Mi mamá Estaba renegando ¿A quién se lo dieron El pinche Corrión? La neta que sí Ay muchachos Como chingas Oye Hasta cabrón La educación de antes ¿No? Como le educaban antes ¿Dónde estudiaste Ahí en la Menostiano Carranza? No En la Teloaiza Y en la Federal En la Federal Uno En la Federal Uno Que es cuando miraba Y pasaba Y pasaba Y miraba al Joto Que yo no sabía Si era mujer o hombre Y estaba enojado Que la chingada Porque trabajó Ahí en las puertas negras Sí Ahí también En la clínica San José Ahí estaba una clínica Ahí También ahí Donde está la iglesia La San Rafael Por ahí En el Tito Estaba por ahí Ah ok Que estaba atrás Del Danubio Azul No Donde está La San Rafael La iglesia Que está En el Tito La casa De Gilbertón Ah ok Ya Casi enfrentito Estaba una clínica Antes ahí Ah ok Mi papá se casaron Dice que en el Danubio Azul Se casaron Sí ¿Y si sabe dónde está el video? Sí Pues Me imagino que ha de ver También el Cinecocos Sí Y ya también Que ya estaba haciendo Pero a ti no te tocó El Cinecocos No Tiene añales Ya lo tumbaron Ya lo tumbaron Y de ahí De la colonia ¿Qué tacos vas? A los que me gustan Un friego Pues son los del Yaqui Los del Yaqui Ahí te vi también Yo trabajaba con el Yaqui Sí Con el Morro Asaba la carne Y yo ahí Órale Pues bien también Los tacos La escuelita La escuelita El Duero Tavo O sea ahí crecimos Pues todo El Duero Tavo Están muy buenos también Pero los del Yaqui Saludos para los tacos Sí A mí me tocó conocer al señor Yo trabajé Cuando el señor vivía Ah El de sombrerito El Yaqui El Papa del Morro Sí Ahora Ah ok ok El Papa del Morro Original Sí El Original Sí A mí me tocó Trabajar cuando estaba ahí Sí Sí No que bueno Y cómo la ves con la gente de la sierra Cómo te trata Mira La verdad que nosotros a donde vamos Nos tratan muy bien Tanto si tocamos En cualquier parte que hemos estado La verdad No hemos tenido nosotros Ninguna queja de nada Siempre Si vamos a la sierra De volada Nos Nos dan comida Nos atenden muy bien Si estamos en En aquí Si estamos en Para el sur Si estamos para el norte Donde sea graja Yo sí Yo pienso que eso tiene que ver mucho también Porque uno Pues también se da A respetar No es pasado De lanza ¿Cuál crees que ha sido el lugar Más recóndito Donde han tocado? Hijo de la bregada Que no pensaste tú llegar hasta allá En el Triángulo Dorado Las agujas La verdad que donde sea Yo te conozco Toda la sierra Aquí hasta Santiago Pasquiaro Por toda la sierra Por acá Para el lado de Coiraguato De Chihuahua Todas esas partes También hemos andado por ahí En avioneta Y a veces En carro Una vez anduvimos Ando Serenata Tres días Me acuerdo Nosotros y los canelos En paz descansa Mi compa Pepe Canelo En la caja Hay una chillera Y no me puede dejar mentir Mi compa Choy Una salud para él Y fuimos a un rancho Hicimos un baile Y al día siguiente Fuimos a otro rancho Hicimos otro baile Y al día siguiente Nos llamamos a otro rancho Y otro baile Los canelos y nosotros Bien bonito esos tiempos La verdad Bien bonitos Bien polvados Diendose tierra Ahí Porque pues una polvadera Así fue la fregada En los caminos Y así andábamos Y la gente Y contento Los plebes También Los canelos Contentos También ahí Torreándola Y nosotros también Nunca se olviden Esos momentos No Y son bonitos ¿Tomando? ¿Tomas? Poco Poco No, no Pero disfruto Aunque no Aunque no piste Pero o sea Es bonito estos tiempos Y son tiempos Que ya a lo mejor Ya no van a regresar ¿Me entiendes? ¿Y por qué los salieron Del barranco? Bueno Esos nos los puso Nos los pusieron por ahí Unos tíos a nosotros Este Estamos Por allá En una parte Que le dicen El cielo Por allá Y Le preguntó Le preguntó Mi tío Al otro tío Oye chaval Chavalón le dijo Pues estos plebes Ya los escuchaste Este ¿Cómo le pondremos? Dijo Yo ya le he puesto Varios nombres Agarrando cura A mi tío Yo le he puesto Varios nombres Le dijo Chavalón Le puse La chupacabra Le puse Los colibrís Pero no Como que le falta No hombre Chavalón No hombre ¿Para qué batallamos Tanto? Dijo Los plebes Tocan alegres Y son de aquí De abajo Son de aquí Del barranco Pues los alegres Del barranco Y ahí empezó Yo los voy a recomendar Con mis amigos Y a todos Estos son Mis sobrinos Y son los alegres Del barranco Y los alegres Del barranco Así quedó Y Pues es un hombre Que está medio Raro Como barranco Como Y mucha gente Mucha gente Dice que ese es el barranco No sabe que Que es un cerro Un voladero Pero de allá son ustedes Sí Yo conozco el cielo Yo he ido No he ido al cielo Pero Una vez Por la sala del TIN Estuve trabajando En la Tuna En un programa De gobierno federal Y nos dijeron Ven aquel cerro Que está allá Ahí es el cielo Y nomás se llega Por helicóptero Estuvimos en la Por orillita Mirando las casitas Ahí donde dijiste Estuve Ahí viendo Cuando nos pusieron El nombre Entonces de allá Son ustedes De un ladito Ahí como a 10 minutos 15 minutos En carro El siguiente ranchito Ya pues está ¿Ya llega la carretera Hasta allá o todavía no? Sí ya llega Ya tiene la bajadita Ah ok El chingazo El chingazo Entonces son de la sierra Sierra ustedes Sí Provenimos Yo nací aquí Culiacán Pero provenimos Provenimos de allá Prácticamente somos de allá Viviste infancia allá Y mi mamá es del sitio Del medio Un saludo a toda la gente De los sitios también ¿Cómo sale gente talentosa? Es un rancho Que a mí me gusta mucho Ir para allá también Con mis primos y todo Un saludo a todos los sitios Porque Regulo Caro También es de ahí Gerardo Ortiz Sí Pues yo también Desde Morrillo Me iba para el sitio también Ay a ver Está muy chingón La sierra de Verahuato Yo siempre he dicho Que si me vuelven a elegir Me vuelven a elegir Para hacer eso madre Yo te conocí toda la sierra Sí Tanto allá Para allá ¿Hasta dónde conociste? ¿Para arriba? De... Desde La Tuna ¿Para arriba hasta dónde conociste? Hasta La Tuna Hasta La Tuna Hasta La Tuna Y para acá Del lado de acá Para Otatillos Y para el otro lado El frijolás de Los Covarrubias El frijolás de Chihuahua No es Bairaguato todavía Pero colinda con el Cerro del Winona Ah sí Ya está Y me tocó pasar por el Rancho de las Agujas Que ahí es el Triángulo Dorado Ahí sí Todo eso Todo eso El Barranco La Tuna Todo eso Huiciopa Fui para Huiciopa Todo eso Pues de Huiciopa Agarras para Cineca de Silva Y de ahí por ahí Está Está hermosa la Sierra de Verahuato Compra la neta A mí me gustó un chingo Voy a ir para arriba Cuando va y invita Y me vio para ahí Para allá otra vez Seguro que sí Le vamos a decir a los plebes Ahí que Imagínense una segunda parte Allá en el Rancho Pues que la gente Vamos a hacer una cosa Si la gente comenta ¿A cuántos likes Quiere que llegue este video? ¿Qué te gusta? ¿20 mil likes? ¿30 mil? Fíjense bien plebes Si este video Logra llegar a 30 mil likes Vamos a ir un tour Hasta San José del Barranco Yo me voy a comprometer Con mis primos De una vez Y vamos a hacer un video perrón Y vamos a ir a mostrarle Todos Vamos a ir si quieren Ranchando Lo que sea Y vamos a hacer Algún video perrón Nomás digan Digan ustedes ahí Que es lo que quieren Que mostremos Y todo ese rollo Nomás Pónganle like A los 30 mil likes Y se lo hacemos Algo bien perrón Para mostrarle todos Y dejen las preguntas Y todo ahí Dejen lo que Los que quieren Que mostremos Ahí Dejen ahí lo que quieren Y todos los vamos mostrando Que chingo Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué te gusta comer Allá en la sierra? Mira viejo No hay como Hacerse una carnita asada De una vaquita Que si está por ahí Que 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 me mató Una vaquita O una carnita asada Y unos frijolitos Quesito Con eso Tortillita recién hecha Nosotros Bueno Siempre que Que voy yo Para Bairaguato Para el sitio O que hemos ido Al barranco Yo siempre desayuno O como los naranjos Nunca se está tocado No Es un restaurante ahí Muy típico ahí De Bairaguato Ah ok Restaurante Los naranjos Que también está En el rancho Los naranjos Adelante de Bairaguato Ok Es una cosa sabrosa Una cosa criminal Habrá que Que si en dado caso Nos apoya Ahí con los likes Vamos a ir A mostrarle Todo lo que Se come ahí también Que rico La neta Si a mi me tocó Comer ahí Y La neta La gente cocina Bien perro Las señoras Las tortillas Es un ambiente Bien chingón Que se vive en Bairaguato La neta Si la verdad Que si no Es la mala fama Que ha tenido Si si Pues es que Lo que pasa Que Una mala nota Como dice Gilberton Luego corre Si Los mitotes Luego Luego Si Si Bueno vamos a pasar Con el tema De las preguntas Les puse ahí por Instagram Que me pusieran sus preguntas Para mi compa Pavel Moreno Este Primero antes que nada ¿Cuál es su comida favorita? La carne asada La carne asada Y Lo que será El Aguachile El camarón Eso es lo que tú más disfrutas El sushi también me gusta Sushi ¿Suchito de dónde? Pues me gusta mucho Del yunico Me gusta mucho Me gusta mucho Del COI Y del COBE El COBE Está bien bueno Eso está Con mucho respeto Para todos los demás Te voy a recomendar otro Está por el malecón En Sigela Regias Se llama Ozaki Ozaki Si lo he visto Fíjate Pero no he llegado Está chiquito Pero está muy bueno Muy muy bueno Vamos con las preguntas La gente La primera pregunta A ver a ver ¿Qué te pusieron? ¿Qué te pusieron? Dice Salud Dice Santiago Dice Si le gusta el polvo O porque tiene todo el porte No Ni el polvo No No me gusta Respeto mucho A toda la gente Que Que le gusta el polvo Y pues Cada quien su rollo Pero Pero no Si tengo la cara Así de Medio Medio Golpeadón Es que Las desveladas Está cabrón La vida Y a lo mejor Por eso Me veo más jodido Porque no ando No ando activado Porque como no le pongo Sí, sí, sí Ando a lo mejor Por eso siempre cansado Dice ¿Para cuándo unos corridos En vivo con tuba? Saludos desde California Pues Primeramente Dios Estamos por Ya grabar unos Videos En nuestro canal Nuevo Los del Barranco Y para que Estén ahí pendientes Y vienen unos corridos También Si Dios quiere Digo Me atrevo a decir Así bueno Porque es más o menos De los últimos Corridos Que hemos sacado Y sí A la gente le ha gustado Mucho Dice ¿Para quién es el corrido Que se llama La Nutria? La Nutria Es un personaje De por allá De la Sierra Durango De Tamazula Para Rivita Es un personaje Que lo miramos Cuando nosotros Íbamos por allá Tocamos mucho Por aquellos lados Y lo cargaba Por ahí Un personaje Por ahí Muy pegadito A él Y es un personaje Que todos los ranchos Por ahí Es un cotorreo Que agarran con él Y nos gustó Y escuchamos el corrido Este De los De los Mi compa Valdo Los viajeros del norte Y este Bueno Se lo tocaban ahí Y sí Quiero que me toquen Hijo de la cajelera Rapidito Y chicoteada A su manera Como habla él Mucha gente Que lo conoce Ya sabrá Y este Y para él Es el corrido Nos gustó el corrido Y lo grabamos Nos gustó mucho Ese corrido Lo hizo Si no estoy equivocado Mi compa Mi compa Valdo De los viajeros De los viajeros Dice Pues esta no Dice Dice Ah Su cantante favorito Pues el sí No tengo un cantante favorito Pero Me gusta mucho La música Viejita ¿Verdad? En cuestión de la música norteña Yo te escucho La mayoría De mis De mis De mis grupos Son Que Carlos y José Los hermanos banda Este Vergin y Lalo Todo ese tipo de música Es la que yo siempre escucho Grupos Así Más nuevones Este Pues es que todos son buenos Mi compa Alfredo Olivas Es un Es un Es un fregonazo La verdad Gente que ese se ha repetido Mi respeto es para él Y saludos Si llega a ver este podcast Saludos para mi compa En los podcasts se ha repetido mucho Que Alfredo Olivas La manera de componer Lo van a componer Es una Le echa mucha No compone sencillo Mi compa Dice Le han tocado El chaparrito Le hemos tocado A mucha gente Muchísima gente A chaparritos Chaparritos Y altos Barbones Y rasurados A todos Me brinco Me brinco Porque se repiten Saludos Saludos Dice Sigue apoyando Al Rabanito Si lo sigo apoyando Y los invito A que Lo apoyen Hay unos proyectos Ahí muy buenos Hay para que lo esperen Este Le vamos a dar con todo Acá A mi sobrino Rabanito Es un chaval Que Trae mucho Potencial Mucho potencial Mijo Y A eso Les encargo Plebes Hay que apoyarlo Es un talento Es un talentazo La verdad Canijo Desde Morrillo Pues es como mi sobrino El cabrón Porque lo conozco Desde niño Nunca creí El cabrón Que le fue a gustar La música Y Te felicito Cabrón Lo haces Magníficamente Y toda la raza Los invito a que lo escuchen El Rabanito Tiene mucho talento Y ojalá Y se siga enfocando En lo que quieren Ahí lo voy a cargar Yo como le digo Decimos del calzón Para que no se me descarrille El canijo Pero es un buen muchachito La verdad Este es su sueño Que respete la música Porque hay que respetar La música Sí, claro Sí, así es Dice Y se repite mucho Mira aquí otra vez Sigan apoyando al Rabanito ¿Cuánto cobra por un corrido? Pues eso Lo tienen que ver Ahí con el encargado Con el manager Exactamente Ahí chequen Ahí El Instagram Lo sale del Barranco 1 O si no les doy el teléfono Si quieren un corrido Ahí les va 6671772888 Con el licenciado Aníbal Moreno Él les va a dar Ahí la respuesta Armando Dice Sacarías un corrido Con José Torres Pues Hay que dar la oportunidad Si hay chance Pues Es un personaje Que fue muy polémico Pero pues Mi respeto es para él Cada quien su rollo Si se puede Pues lo hacemos Si se da Dice Tania ¿La Gilbertona Forma algo importante En su vida? Claro que sí Claro que sí Lo dijiste al principio Lo miro como Como mi abuela Como la abuela Que siempre quisimos tener Mamá Coco La abuela Coco Mamá Coco Pero le digo tantas Pendejadas Y a veces que Que lo hago Que lo Se enciende Compá Y eso Me gusta Darle la Picarle la cresta Y se ve Que la apoyas Mucho Y la voy a apoyar Hasta Si Si ella se va Primero que yo Hasta los últimos días Que Que esté el viejón Exactamente Dice ¿Cuál es su rola Favorita? Ay Pues son tantas Hijo de la fregada Que te puedo decir En cuestión De Si yo Llevo a tener La banda Para empezar Me gusta mucho La música De banda Tocada Pero la banda Completita De viento Nomás No me gusta Que canten Con todo respeto Para todos los cantantes De banda Pero a mi me gusta Y te voy a decir Una cosa Yo pido Cuando Cuando es de música De banda A mi me gusta mucho Que el sauce de la palma Dos seres que se aman Este Un día con otro Música viejita Si son corridos El corrido Del Mayito Gordo El que hizo Mi compa Barajas O sea Con la banda Que bonitos Y con Enigma También se escucha Perrón Pero cuestión De con la banda Son las canciones Que yo pido Pues que El corrido También De los pies a la cabeza Con la banda O sea Ah ok De los pies a la cabeza Exactamente Este No haya como Formular El corrido La de Como esta Javier Aquí Con la banda También tocaditas Que bonito Se escucha Y más como a las 5 De la mañana Cuando estamos clareando Ay cari Y si estamos Entrados También Más perros Este Hubo En el proceso Que Cuando estaba Lo de Alegro El Barranco Hubo gente Que no creyó En ustedes Pues a lo mejor Si Es como todo A lo mejor Hay gente Que Este Por ahí Dijo Una vez El Bueno No lo voy a decir El que Tenía Salta En las flores Este Le dijo A mi carnal Oye Estuvo Aníbal Estos Estos Plebes Pues no No tocan Tan bonito Dijo Pero Como se ponen Yendo los bailes Aquí Hombre Salta las flores Se tocamos Y se ponían Bien Les tocó En el punto O sea Cositas así Pero no Fíjate que nosotros Entramos Este Con el pie derecho Siempre Porque Sinceramente Lo digo Con mucho Con mucho Respeto Y mucha humildad Nosotros Gracias a Dios No nos tocó Batallar tanto Como otras agrupaciones Verdad Que Para que los grabaran No Al contrario Nosotros Nos buscó Mucha gente Que ya Que ya supo Nos hicieron Mucha lucha Para grabarnos Para firmarnos Y todo eso Y entonces Pues Bendito sea Dios Que no nos No nos tocó Batallar de esa manera Pues a nosotros Dice Patti ¿Cuánto gasta De gasolina Al mes En su Lamborghini? ¿Tiene un Lamborghini? Un R8 Un R8 No Pues es Es un carro Que Tiene mucha tecnología Y si gasta Pues es de 10 cilindros Si gasta Si gasta Gasolina Pero Es un carro Que tiene Tanta tecnología Que no gasta Tanto Como debía De gastar Un carro De 10 cilindros Porque si tu agarras A lo mejor Una 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 sierra Una H&N Que son de 8 cilindros Pues a lo mejor Gasta más que el R8 ¿Y ese por qué Te lo compraste El R8? Pues Si tu eres amante De la Ford No Lo que pasa Que Este Pues Se dio Más que nada Fue un Fue un Obsequio De un De un De un Amigo mío Que le mando Muchos saludos A mi A mi viejón Y este Y pues Más que nada Fue eso Y también me gustan También me gustan En tu carrera Me imagino Que te han hecho llegar Muchos regalos Muchos 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 regalos Y tratas de mantenerlos Todos Si Trato de mantenerlos De conservarlos Todos Los que se pueda Que bueno Por aquí me preguntaron También Aquí Dice Eso ya lo contestaste Dice Mejor consejo A los que están Empezando A tocar Acordeón Pues El mejor consejo Que les puedo dar Que no desistan Y que sean tenaces La tenacidad Plebe es el estar Ahí Estar 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 Te va a llevar A algo bueno ¿Verdad? Porque eso Es Es una disciplina De estar picando De estar dando De estar dando Hasta que Hasta que ya logras algo ¿A qué me refiero? Hay mucha plebada Que se desespera Quiere agarrar el acordeón Y ya quiere Aprender Tocar Tocar Y ya quiere sacar una canción Y no Plebes Hay que mover primero Saber mover los dedos Educar a los dedos Moverse ¿Por qué? Porque cuando una persona Que no sabe tocar el acordeón De los Para empezar Si nunca has tocado Estás torpe de los dedos Entonces tienes que empezar A la práctica Primero que nada Y ser tenaz Es el mejor consejo Que yo les puedo dar Ya está Pavel Pues muchísimas gracias Por darse el tiempo No gracias mi compa De estar aquí Esperemos y llegar a la meta De los 30 mil likes Plebes Hacemos eso Y póngan ahí Disculpa Que te interrumpa Y póngan ahí ¿Qué otra cosa les gustaría Que hiciéramos En ese viaje? ¿Qué rollo? Para que lleguen los 30 mil Apóyenos plebes Apóyenos la verdad Y van a ver Que nos han arrepentido Muchísimas gracias Y ojalá Alegres del Barranco Aiga para rato Y sigan cosechando Más éxitos Son unas personas Una agrupación Súper unida Súper sólida Con mucho talento Y tienen aquí Un seguidor Gracias Y pues muchísimas gracias ¿Algo que quieras agregar? ¿Qué se viene para los alegres? Gracias primero que nada A toda la gente Que escucha nuestra música Que mira mis videos En el canal Más el 82 Los videos de la Gilbertona Gracias a toda la gente Que nos va a ver A los bailes Que escucha nuestras canciones Muchísimas gracias a todos Y pues ahí esperen Nuevas canciones Nuevos corridos Que se viene a toda la gente Que le gustan las canciones A la gente que le gustan los corridos Ahí vienen nuevos corridos Ahí para que estén bien pendientes Y muchísimas gracias A todos ustedes Y que Dios los bendiga a todos Y amigos Pues recuerden Pavel Muchísimas gracias Gracias mi viejón Y recuerden que esta plática fue Acá entre nos Muchas gracias